Señor, nos invito a que sirvamos nuestros brazos, a la de morir, le damos gracias, mi Dios, gracias, Padre, porque lo mucho que tú nos has dado, Señor. Hoy traemos esta semilla a esta tu casa, mi Dios. Gracias por darnos la fuerza, Señor, para entender el trabajo que a cada uno nos ha dado, Señor. El que no tiene empleo, mi Dios, te clamamos en este día para que estés abriendo puertas, Señor, para que haya el sustento para cada hogar, para cada persona que nos tenga empleo, Señor. Padre, gracias por esta semilla, mi Dios, que cada uno de nuestros hermanos se ha puesto en esta eforí con un corazón agradecido, Señor. De aquí proviene la bendición, Señor, la que enriquece y no añade tristeza con ella, mi Dios. Bendice estas ofrendas de estos dientes, Señor, y que redunden en paz, en gozo, en salud, en bienestar, Señor, en bendición de todas las clases de bendición que tú nos puedes dar, Señor. Gracias, te damos, mi Dios, y te dejamos esta ofrenda en tus manos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.